Él es Fede Bass, tiene 28 años y es de la ciudad de Clorinda, es dueño de restaurantes y canta desde los 15 años. Le encanta cantar y tuvo su paso por la TV paraguaya en realities como Camino al Éxito y Canta conmigo Paraguay. A continuación nos trae esta super presentación. ¡Vamos Fede! ¡Vamos Fede! Y algo en mí te va a encontrar, tu recuerdo aún no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, no tengo ningún reproche. Quédate otra vez, que mi corazón no olvida, amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, 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 quédate otra vez. Gracias.